Aquí vamos de regreso ya a las 12 y 35, 40 minutos más tarde. Parece que está lloviendo ya. Ah si hombre, está lloviendo aquí en la pista de Tom Contín. Ojalá pase por las mesitas. A Marse le encanta esto. Turbulencia, lluvia, huracán. Vamos tranquilos nosotros. Vamos a despegar. No solamente el huracán, ya que se descompuso el motor de reversa de la avión. Por ahora que estamos saliendo tarde. Vamos a ver. Ya pasamos la base de esa aérea. Aquí no destaca, esos ya tienen valor. Vamos a ver. Un avión de estaca. Ahora seguimos nosotros. Está distorsionado por la lluvia que consta. Avión de estaca. Upenge. Bueno, si salió un avión de estaca, ¿cómo no va a salir éste? Estamos en la punta de la terminal ahora. Sí. Estamos en la parte sur del aeropuerto. Yo voy a arrancar ahora. A ver si es tipo Puyote o tipo Mercedes.